Fui al dentista con mi hija y Raquel requiere de una cirugía para poder hacerle algo en la boca. Y cuando sacaron el expediente de mi hija, yo como que lo miré por encima y arriba de su nombre habían escrito en marcador rojo, autista, y le pusieron tres rayas abajo. Ok, pasaron varias cosas en ese momento. De una vez sentí ese nudo en el pecho, la barrera como que empezó a subir y dije, me tengo que ir de aquí. Mira, o sea, autista es más grande que Raquel y me empezó la ansiedad. Pero como ya yo soy docente en esto, amiga, yo empecé a sentir esas lágrimas y dije, no. Y me imagino que una rabia también por dentro. Yo pensé, si yo estoy a punto de llorar aquí y yo estoy sufriendo, es porque aquí existe una mentira. Escúcheme, cada vez que estás sufriendo por un pensamiento es porque no se te hace real. No es verdad. Me fui al baño, respiré profundo y dije, ok, evidencia. Evidencia que estas personas están poniendo una etiqueta a mi hija. Y yo me puse a pensar, cada vez que yo vengo con Raquel a ese lugar, la tratan como una reina. La pasan de primero, la ñañequean. La consciente. Todas saben el nombre de Raquel. Le dan horarios preferenciales. Ven acá. Ellos no están poniendo autista más grande que el nombre de Raquel porque su diagnóstico es más grande que ella. Ellos están poniendo autista porque ellos están diciendo, esta niña necesita de nosotros, vamos a apoyar a esta niña. Todos. Pero mira cómo. Mira cómo cambia. Mira cómo volteaste. La tortilla. La tortilla. Pero, ¿qué era más verdad, Erika? De que toda esa gente me estaba etiquetando. La evidencia mostraba lo contrario. Pero yo necesitaba la pausa para encontrar la evidencia. Si yo, si esto hubiera sido Miriam hace tres años, yo reviento al dentista. Todo el mundo ahí queda sin dientes. Pero la Miriam de hoy sintió el sufrimiento en el pecho y dijo, no, Miriam me está sufriendo, por ende algo aquí es falso, investiga. Y yo me encerré y dije, investigar. No me tomó ni cinco minutos, ¿ok? Y dije, no. Aquí, ese nombre es como si fuera un honor para mi hija, no una etiqueta. Pero yo tuve que cambiar mi pensamiento. Ya, a mí me pacifican.